Isar Becano Vargas, de 19 años de edad, fue encontrada sin vida en terrenos del municipio de Coxcatlán el pasado año 2015, un suceso que indicó que se había tratado de un secuestro del adolescente por parte de tres de sus amigos, Efraín Méndez Cabrera y Jairo Adán Gutiérrez Cabrera, quienes presumiblemente habrían involucrado a Ángel de Jesús Carrasco y pedían rescate a cambio de su libertad. Posterior a ello se inició una serie de investigaciones donde se determinó que uno de los responsables era Ángel Carrasco, en ese entonces amigo de la víctima. Fue en estos días, casi un año después, cuando el padre del detenido, también de nombre Ángel Carrasco, publicó a través de su cuenta de Facebook que este día, lunes 7 de marzo, el juez penal determinaría si es liberado por faltas de prueba de culpabilidad o si se le dicta nuevo auto de formal prisión. Todo esto se dio a raíz de que el pasado jueves el resultado de revisión del Tribunal Colegiado de Circuito dictaminó para Ángel que lo ampara y confirma que se cumple lo indicado por la juez y se corrija así los errores apegándose a las formalidades de la ley. Sin embargo, fue este mismo día cuando nuevamente el padre del detenido publicó en redes sociales lo siguiente, cada día, cada momento es crucial y es hasta hoy lunes, me informan nuestros abogados, que se da por notificada a la juez de lo penal por el juzgado del distrito que fue notificado a su vez el viernes pasado por el Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que mañana tendrá que determinar la juez el nuevo rumbo del juicio o la posible liberación de Angelito. Estamos atentos. De esta manera se espera que sea el día de mañana cuando se decida el rumbo que seguirá Ángel Carrasco en el caso del asesinato de Isar Becano. Cabe resaltar que la defensa de los otros dos detenidos se opera aparte y hasta el momento no han sido presentados amparos a su favor. Para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.